Estoy seguro, pero muy seguro, que varios de ellos fueron y llevaron fotos de Billy Boyle. Llevaron fotos de Billy Boyle y le dijeron cómo hacemos con este pibe, hacer el vudú. Hola Billy Boyle. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, seguramente estás en las mesas de las brujas de Karina, la bruja de... Me habían dicho. Ya estás, ya estás ahí. Algo me lo han comentado. Vamos a donde tenemos que ir. Y dejemos de defraudar a la clase trabajadora, si no estos trozos se van a quedar con todo. ¿Entiendes? O sea... No, boludo, dejáme que le hable, boludo. ¡Dejálo! Dejá, boludo, dejáme que le hable. La poliota decía, la poliota decía, no interrumpas a tu enemigo, no te vas a equivocar. No, no, y encima, encima, esto tienen tanta suerte que se la agarran con ellos, boludo. O sea, en vez de agarrarse con nosotros, se la agarran con Billy Boyle. ¿Entendés? O sea, ¿dónde hay un peronista que se la banca y reemplace a Billy Boyle y las puteadas de Johnny Viales? No sacaron el protagonismo hasta Paiten Cana. Si lo tuvieras a Billy Boyle enfrente, ¿qué le dirías? Es un delincuente. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa político de conversación. En este caso, invirtiéndonos los nombres, Mate al Rey. Estamos acá iniciando una nueva jornada. Está sumamente nublada la bahía de Valparaíso. Es una mañana al estilo Nosferatu, la que tenemos acá en el puerto. Se ven los mástiles de algunas naves llegando a la bahía. Y desde una lejana e inexplicable playa en Escondido Beach, Malibú, California, se encuentra nuestro director, el legendario Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo está, don Sergio? Muchas gracias por sus palabras, licenciado. Como usted sabe, aquí sigo viviendo mi eterna primavera. Así es. Los días tibios, el sol, la brisa, las paletas, el voleibol son parte de mi entorno. Pero estoy muy contento de llegar a este programa. Me avisaron de que justamente quien nosotros habíamos proyectado que se iba a transformar en el enemigo número uno del señor Milley, se transformó en el enemigo número uno del señor Milley. Y los tenemos invitados, eso me impresionó a mí. En efecto, esto es un programa especialísimo de Matelrey. Es un humanamente hablando que tiene características épicas. El que tenemos, efectivamente, tenemos nuestros estudios al enemigo número uno del gobierno, es perpético de Javier Milley, al otro lado de los Andes. Él pidió ser presentado en primer lugar en su condición de militante de gran equipo, de gran Racing de Avellaneda. Él es hincha de Racing de Avellaneda, en primer lugar. En segundo lugar, es habitante de toda su vida del Partido Obrero, una organización trotskista argentina que actualmente integra el Frente de la Izquierda de los Trabajadores, el FIT, que tiene presencia parlamentaria. Además, se integra la Mesa Nacional de una de las organizaciones de desocupados más grandes que hay en el mundo, que es el Polo Obrero, que es una organización que viene dando una pelea dentro del movimiento de trabajadores y particularmente aquellos que se encuentran cesantes, que es un fenómeno muy particular que tiene lugar en la Argentina. Algunos que ya han escuchado a estos rapos ya deben saber quién es. Es el compañero, el gran Eduardo Beliboni. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Qué lindo nombre, Jaque al Rey. Sí, sí, sí. Mate al Rey. Sí, sí, sí. Mate al Rey. Sí, sí, sí. Ah, mate, literalmente. Ni Jaque. Ustedes ya cantan mate. No, mate. No le hacen ni Jaque. Muy bueno. Absolutamente, absolutamente. Nosotros somos terminales. Se ve que ya vienen peleando contra el Rey hace rato y ya le hicieron varios jaques. Efectivamente, esa es la dinámica en la que nos encontramos. Bueno, Eduardo, ¿todo bien por allá? Sí, digamos. Todo bien es una fórmula habitual de saludarse y así lo decimos porque, bueno, ¿para qué vamos a andar explicando más? Todo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, lo primero que hay que señalar es que el sentido de esta entrevista tiene un objetivo político muy preciso. Quienes seguimos la situación política en la Argentina hemos observado cómo, a partir de la llegada de Javier Milei en diciembre del año pasado a la Casa Rosada, ha experimentado un proceso de crisis absolutamente agudo, especialmente intenso, y en el que no solo se han revelado en las agudas contradicciones de clase que sacuden a la sociedad argentina, sino que al mismo tiempo se ha puesto en evidencia el carácter también de clase de la democracia y de la institucionalidad al otro lado de los Andes. Esto es un hecho que ha sido seguido especialmente por la militancia de izquierda en nuestro país. Hemos visto cómo, de alguna forma, la experiencia de Milei ha traducido en clave opuesta, como si fuese un negativo, lo que nosotros estamos viviendo acá en Chile con el gobierno de Gabriel Boric. Se trata de dos experiencias aparentemente de signo opuesto, pero que están marcados por un mismo objetivo político, y esto es la instauración de un régimen policíaco militar. Mientras en Chile el gobierno de Gabriel Boric se ufana de ser aquel que ha dictado mayor cantidad de leyes represivas después del regreso a la democracia, en la reciente lectura de la cuenta al Congreso, Gabriel Boric se jactó de haber promulgado cincuenta y cinco leyes represivas, dentro de las cuales se encuentran aquellas que le dan inmunidad a las fuerzas policiales, aquellas que establecen el delito de ejecución permanente respecto de la ocupación de terrenos, y una campaña punitivista en contra de la izquierda de los movimientos radicales, como ha ocurrido con el movimiento Mapuche, con el encarcelamiento de Héctor Yaitul a más de veintitrés años, con la petición del gobierno respecto del hijo menor de Héctor Yaitul, Pelentaro, de la pena de cien años de cárcel, y el requerimiento respecto de una serie de otros activistas también apenas descomunales, nosotros hemos comentado también acá la situación de Francisco Solar, que fue condenado a ochenta y dos años de cárcel, sin duda alguna que están dando cuenta de que bajo este discurso postmoderno, democrático, de minoría, feminista, ambientalista, se esconde un feroz proyecto represivo en contra del pueblo y los trabajadores. Una cosa con un signo totalmente opuesto, desde la derecha en la Argentina, mi ley está haciendo especialmente lo mismo, con un marcado signo antisocialista, anticomunista, con una política que está revelando, indudablemente, que tras esta idea pretendidamente anarquista de disolver el Estado, de destruir el Estado, como si fuera la fuente de todos los problemas sociales, lo que en realidad se oculta es la pretensión de acabar con todas las conquistas sociales, lo que los burgueses llaman el Estado de Bienestar. Y ese es el sentido en que esa es la crisis fundamental en la que nosotros estamos interviniendo en este minuto, que es lo que estamos viviendo, y el argentino protagonista absoluto, que ha sido portada de manera ininterrumpida los últimos días en la Argentina, es Eduardo Bellivoni. Y ese es el sentido de esta entrevista, Eduardo. ¿Cómo ves la coyuntura a partir de los últimos hechos, y en particularmente respecto a la situación de el ataque a una cosa tan sensible para las condiciones de subsistencia de los trabajadores como son los comedores populares? Mirá, es muy interesante el punto de partida de tu análisis, porque plantea el problema de una caracterización de qué es lo que está ocurriendo, no solo en la Argentina, sino vos hablabas de lo de Chile, pero podemos ir a Paraguay, a lo que fue el Brasil de Bolsonaro, a toda una ofensiva capitalista, lo cual habla de una política general del capitalismo, con sus particularidades, con sus distintas manifestaciones, pero de conjunto habla de una manifestación de crisis del capitalismo muy profunda, que está detrás de todas estas legislaciones, de la ofensiva, de la represión, inclusive de los conflictos internacionales, de Ucrania, de lo que ocurre en Gaza, de la masacre del pueblo palestino, ¿qué hay detrás de esto que uno hasta puede verlo como una nueva ofensiva capitalista y en algunos casos con riesgo de convertirse en una conflagración mundial? Es decir, no hay un mundo que transita pacíficamente hacia un capitalismo en el cual la humanidad, que eran, digamos, los teóricos capitalistas decían acá, cuando se nivelen las fuerzas capitalistas y cuando se termine con el régimen comunista, con el socialismo como idea e inclusive con los derechos de los trabajadores se va a poder desenvolver el capitalismo y no va a haber ningún tipo de problema porque la sociedad va a vivir armónicamente. Hace muchos años que Economist escribió un artículo donde dijo Marx tenía razón. Es decir, no se achicó la brecha entre los que menos tiene y los que más tiene, sino que se profundizó. Se concentró el capital, esto ha generado también problemas desde el punto de vista estructural del capitalismo, la caída de la tasa de ganancia, por lo tanto tenés ahí un problema que involucra el conjunto del capitalismo, más de izquierda, más de derecha, digamos más, entre comillas, progresista, porque las categorías de izquierda y derecha son muy antiguas para definir, son más antiguas que las categorías de un gobierno capitalista. Hoy tenemos mayoría de gobierno capitalista en todo el mundo y el capitalismo no tiene límite ni trabas para desenvolverse o para desenvolver las fuerzas productivas. Resulta que este problema de la caída de la tasa de ganancias, de los choques intercapitalistas, hacen que el capitalismo se vuelva contra los trabajadores y que necesite entonces un conjunto de leyes, de medidas, de ataque a las condiciones de trabajo, de vida, de lo que es el trabajador, de lo que son los derechos de los trabajadores, para tratar de hacerlo retroceder cien años, retroceder la rueda de la historia en cuanto a lo que han sido las conquistas de la clase obrera que le permite al capitalismo recomponer su tasa de ganancia. Esto ocurre en todo el mundo. En algunos casos hasta se expresa tan brutalmente como en la guerra en Europa y en Gaza y en Palestina. Es decir, se expresa y en África se expresa de las formas más extremas en algunos lugares. Y en América Latina, que es un territorio contradictorio para el capital y muchas veces escenario de rebeliones populares, bueno, tiene también sus formas, sus leyes, su materialización en cuanto a los gobiernos, que de una u otra forma nos están tratando de llevar a un retroceso histórico de lo que son las conquistas de la clase obrera y tratando de, bueno, impulsar un conjunto de medidas que, con más y con menos, se vienen aplicando, por ejemplo, en la Argentina hace varios años. Digamos, mi ley, si bien es una expresión extrema y hasta, digamos, caricaturesca de los planteos que, sin embargo, viene haciendo la burguesía hace muchos años. Es decir, la idea de la reforma laboral, la reforma jubilatoria, la reforma impositiva. Tres reformas que se discuten en el mundo. Perdón, Eduardo, mi ley estamos conectados con lo que hizo Menem. ¿Qué conexión hay ahí? Absolutamente. Es decir, la idea de la apertura económica al gran capital, la idea de la explotación de los recursos naturales que en la Argentina, como suele ser en América Latina, son bastante importantes. Es un reservorio desde el agua hasta el litio, hasta, digamos, el metal, lo que hoy es casi una vedette por los autos eléctricos, que es el litio. Argentina tiene litio, tiene gas, tiene petróleo, tiene una cordillera. Hay algunos que, he escuchado el otro día un diputado liberal que decía, del lado de Chile explotan toda la cordillera y de este lado la tenemos virgen. ¿Cómo puede ser? Está muy enojado el hombre porque no habían volado toda la cordillera y se la había podido llevar él tranquilamente a sus amigos. Entonces tenemos una política parecida a la de Menem, que viene inclusive de distintas maneras tratando de ser impulsada por los partidos históricos de la Argentina, por el peronismo, por el radicalismo. Son claramente también representantes del capital. Lo que pasa es que este hombre ha llegado en medio de una crisis, con una enorme pobreza en la Argentina, con desocupación, con una situación de hambre en las barrigadas populares que viene desde hace mucho y que ha tenido como contrapartida la constitución de un movimiento, que es el movimiento piquetero, que ya tiene más de 20 años y que se ha dado una política que tiene sus características distintivas. A mí mucho no me gusta decir la particularidad de Argentina, porque hubo organizaciones de desocupado en muchas épocas históricas. La Rusia pre-soviética tenía una organización de desocupado muy importante. Hubo siempre organizaciones de desocupado. Nosotros tenemos hermanos en Nápoles que están peleando ahí con su organización que se llama 7 de Noviembre, que también es una organización de desocupado. No ha tomado la dimensión que tomó aquí, aquí el derrumbe del peronismo, el fracaso de la alianza con De la Rúa y compañía. Y el proceso de desocupación tan agudo que significó el gobierno de Menem, que nos dejó a todos sin trabajo, y ahí me incluyo, porque empecé a dejar de tener un trabajo estable a partir del gobierno de Menem, porque yo era ferroviario, y yo luché contra las privatizaciones porque entendía el carácter de las privatizaciones, que tenían un objetivo de destrucción del Estado en sí mismo. No del Estado, sino de las riquezas del Estado, de lo que se llamaban las joyas de la abuela, YPF, es decir, el gran desarrollo que tuvo en algunos aspectos los combustibles en Argentina, etc., cuando nos despiden de los trabajos, se empieza a constituir un movimiento del que ni siquiera me puedo considerar pionero. Me incorporé bastante después yo de los inicios, porque los inicios son los trabajadores petroleros, los trabajadores de la UOCRA, que empiezan a hacer piquetes para que les devuelvan el trabajo. Y entonces ahí se conforma una fuerza política y una fuerza de clase que le opone a la política del capitalismo de desocupación masiva, que, por otro lado, es un beneficio para el capital, porque tiene que hacerse todo desocupado que abarata la mano de obra. Acá los desocupados se organizan y pelean por volver al trabajo y no por hacer una fila en la puerta de la fábrica para vender su fuerza de trabajo por un plato de garbanzos. Este es el elemento distintivo de los 90, que termina hasta el 2001, y que ha constituido organizaciones en todo el país, porque el fenómeno también tiene un desarrollo nacional. Hay movimiento piqueteros desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde una punta a la otra del país, y eso habla también de la fuerza del movimiento y de la característica que ha ido tomando, que no se quedó solo en la pelea, digamos, por la organización del desocupado, por algunas de las reivindicaciones que tiene, sino que profundizó en programas políticos, en plenarios nacionales piqueteros, planteos que tenían la idea de llevar a los trabajadores a conclusiones políticas más generales. Esa es una característica sobresaliente. Nosotros tenemos programas políticos que acercan al movimiento desocupado, a la idea de la unidad con la clase obrera, una unidad más general, de ocupados y desocupados, pero también un planteo político de superación del régimen capitalista. ¿Cuántos trabajadores se agrupan en el movimiento piquetero en general para que nos hagamos una idea? Es difícil saberlo con precisión, porque, digamos, como tal, no hay afiliados a las organizaciones de desocupados. Entonces, se organizan en los barrios asambleas. Las asambleas tienen cierta oscilación. No sé, el polo obrero, por ejemplo, nosotros calculamos que debemos tener alrededor de 150.000, 160.000 personas agrupadas en todo el país. Pero después están todas las demás organizaciones. Es decir, puede haber a lo mejor 500.000, 600.000 compañeros organizados en alguna de las organizaciones del movimiento piquetero. Eso hace que sea uno de los sindicatos más importantes de la Argentina, porque, aún no siendo un sindicato reconocido, actúa, de hecho, como un sindicato. Se organiza, tiene asamblea, pelea. A veces se organiza mucho mejor que los sindicatos que hace mil años que no hacen asamblea. Eduardo, ¿por qué crees que el movimiento piquetero ha sido elegido por el gobierno como el némesis, como el enemigo a vencer por parte de Milay? Porque buena parte del discurso del gobierno se ha concentrado, sobre todo en las últimas semanas, en el movimiento piquetero y en las organizaciones de desocupados y especialmente en el polo obrero. ¿Cuál es la razón? Creo que porque, digamos, hay dos razones. Una, porque el movimiento piquetero ha estado en la calle con todo. Si bien no todo, hubo alguna parte de los movimientos piqueteros más ligados al peronismo que se integraron al gobierno anterior y, por lo tanto, salieron de la calle, los que no abandonamos la calle, los que seguimos peleando, que son muchas organizaciones, no solo el polo obrero, mantuvimos la idea del reclamo que el Estado era el responsable de la situación que los gobiernos eran los responsables y en un cuadro de retroceso del movimiento obrero ocupado, de los sindicatos, de una burocracia que no se movía, era una contradicción porque, digamos, el movimiento obrero durante el gobierno peronista, inclusive durante el gobierno de Macri, prácticamente tuvo un pacto de no agresión que paralizó, maniandó a los trabajadores con la posibilidad de luchar por sus reivindicaciones y no es que no había motivo, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno peronista. Sin embargo, estaban paralizados producto de una burocracia que ha pactado con todos los gobiernos y está pactando con mi ley. Es decir, no toda, hay una parte que pretende movilizarse, que pretende impulsar acciones de lucha, pero una parte de la burocracia sindical se sentó con mi ley y dijo, bueno, este es el gobierno ahora y por lo tanto vamos a llegar a acuerdos con este gobierno, el gobierno debería destruir el movimiento obrero, que quiere destruir la conquista de la clase obrera, pero como siempre la burocracia, como lo hizo con Menes, como lo hizo con De la Ruga, como lo hizo con todos los gobiernos y con Macri, inclusive, se trata de adaptarse para sobrevivir como casta burocrática. Y eso también lo hizo la burocracia con mi ley. Entonces, ahí es donde surge el movimiento piquetero, que era, digamos, en un cuadro de pacto, en un cuadro de tratar de estabilizar la situación a partir de maniatrar al movimiento obrero, el movimiento piquetero, que tiene otros orígenes, que ha tenido otra metodología, que abrazó una parte de la izquierda, una parte, no toda, hay alguna parte que mira al movimiento piquetero como algo extraño, desde la izquierda, lo cual es notable, que la izquierda no se dé cuenta, que hay una organización de trabajadores, que tiene un enorme poder, que por algo es atacado, por los gobiernos, por los asesorios gobiernos, por nosotros nos reprimió Macri, nos reprimió Fernández, y nos reprimió Milley. Bueno, señor compañero izquierdista, mire que ahí hay un fenómeno en el que usted debería intervenir, no lo mire como un fenómeno extraño, sin embargo hay una parte de la izquierda, pero otras sí, otras nos metimos, y nos metimos en esa pelea para organizar en forma clasista a los trabajadores desocupados, porque los organizan las fuerzas de la reacción, para que sean un instrumento de presión sobre el salario, y además también como banda lúmpene, que no va a ser la primera vez que lo ocurra, o los organiza el clasismo, los organiza la izquierda, los organiza el marxismo, y eso es lo que nosotros nos dimos a la tarea, lo vamos a organizar nosotros, porque una parte de nosotros ya hemos perdido el laburo, y necesitábamos un punto de organización, no estaba la fábrica, que es naturalmente el lugar donde vos te unís con tu clase, y ahí te organizás y peleás por tus reivindicaciones, y peleás por una salida de conjunto, es decir, por un programa que supere el régimen capitalista, esto es lo que ha venido ocurriendo en el país durante los últimos 20 años, y bueno, es lo que le ha dado al movimiento piquetero, un protagonismo que como contraste a lo que era la burocracia de los sindicatos, ha colocado al movimiento piquetero en el eje de sus ataques, en el eje de lo que es una persecución, una campaña que hoy tiene características, te diría, históricas, nunca hubo un gobierno que dijera tantas barbaridades del movimiento piquetero, pero yo digo, ayer estuvimos en un plenario con sindicatos, con organizaciones para meternos en el 12, en la gran acción del 12, que es cuando se vote, se va a votar la ley en el Senado de bases, y yo decía, frente a la solidaridad de los compañeros, que se expresó ahí, le digo, miren, como diría el tijote, ladran, por algo ladran Sancho, estamos en el buen camino, para mí que en mi ley me considere un enemigo, me pone una cucarda, me pone una medalla, es motivo de orgullo, y yo soy enemigo, soy enemigo de mi ley, Eduardo, Ríceme, Eduardo, Ríceme, quiere hacer una pregunta, que en ese sentido, a nosotros, a mí me ha tocado conversar con, bueno, usted sabe, yo no estoy metido en esto de la política, y a mí con el licenciado me entrega gente con la que yo hable para por lo menos hacer una idea de lo que se trata acá, y en algunos que yo he conversado, decían, justamente, los piqueteros los trataban como una especie de lumpen proletariado, entonces la izquierda no tenía que meterse con eso, y la verdad, o sea, no están como, yo no le seguiría ninguna apuesta por ningún caballo a esta gente, porque en poco tiempo el movimiento piqueteros ha sido el centro de la situación política nacional en Argentina, mi pregunta es esta, Eduardo, tú tienes, así como los taxistas muchas veces ayudan para que uno se dé una idea, el termómetro de qué es lo que está pensando la sociedad más básica, de alguna forma tu ligazón con un movimiento tan grande como el piquetero también sirve, deben haber habido un porcentaje importante de gente que está trabajando con ustedes que le dio el voto a mi ley, porque mi ley salió justamente sobre el fracaso de lo que fue el peronismo el radicalismo etcétera todo lo que son los partidos más tradicionales argentinos en ese sentido has visto tú una evolución del paso de lo que fueron las primeras esperanzas o ilusiones que la gente puso en el peor personaje que podía haber esperado algo pero lo puso ¿ha habido en eso una evolución? ¿tú ves que hay un desfondamiento un poco del apoyo popular que tuvo mi ley en su comienzo? si, mira si algo se ha dedicado la prensa argentina y los politicólogos una cosa que nunca supe muy bien que quería decir ¿qué querrán decir politicólogo? yo hace 40 años que hago política y nunca se me ocurrió calificarme a mí mismo como politicólogo una cosa tan rara la frase politicólogo y yo los miro cuando digo ¿y dónde militaste vos que sos politicólogo? pero algo que analizan mucho los politicólogos los periodistas es el voto a mi ley es por qué es este bueno cada uno tiene su teoría nosotros también hemos escrito al respecto pero un poco es seguramente no deben ser todos iguales los votos a mi ley pero un poco es un elemento disruptivo en una política absolutamente fracasada de los últimos 40 años de los partidos tradicionales en la Argentina y el desastre de lo que ha sido el último gobierno y el anterior de Macri y entonces bueno hubo mucha gente que dijo cualquier cosa es mejor que esto y finalmente era cualquier cosa entonces ahora se está produciendo el proceso que es lento más lento de lo que yo querría de desilusión la desilusión es un proceso hasta psicológico digamos te la mandaste vos cuando tenés que pensar que vos te mandaste vos votaste este personaje te cuesta te resistís a reconocer porque este hombre bueno cada vez que habla le resta simpatía popular a cualquier persona normal a cualquier persona que lo escuche decir las barbaridades que dice por ejemplo bueno que la gente se muera de hambre y que de alguna forma va a encontrar ese tipo de cosas yo creo uno se pone en el lugar del otro y dice el que votó a este hombre pensando que íbamos a salir de este desastre económico y social que había durante el gobierno peronista se debe estar agarrando la cabeza porque es el tipo que está perdiendo el laburo es el tipo que hoy no llega con la jubilación yo siempre me refiero a la clase obrera después lo que lo votaron desde la clase capitalista ni me preocupa ni me interesa que tengan simpatía con nosotros ni con la clase obrera el trabajador que votó a Milet que evidentemente son muchos si no no hubiera podido ganar y que hoy está habiendo este proceso evidentemente tiene que estar haciendo un proceso de revisión de eso por otro lado para nosotros para los marxistas yo quiero volver a veces a categorías que son muy viejas a veces hablo de yo suelo tener ironías en los medios de comunicación porque me hacen acordar mucho un actor argentino que era muy bueno que es muy bueno que se llama Norman Briggs que siempre utilizaba mucho la ironía que suele ser mucho más efectiva a veces con los medios masivos que las explicaciones largas que no te dejan hacer por otro lado ustedes tienen un programa que te permite hablar en la televisión argentina no se puede hablar en muchos medios no se puede hablar interrumpe cada dos minutos pero yo a veces hago la ironía de decir pero esto es la presión del imperialismo entonces digo ¿se puede decir imperialismo? ¿existe el imperialismo o es un invento de la izquierda loca? ¿existe el imperialismo señores? por favor entonces yo utilizo categoría para volver a conceptos que me parece que tenemos que volver a discutir que volver a poner en la mesa porque lo que ha sido el derrumbe de lo que se llamaba el socialismo real de la unión soviética ha dejado todas esas palabras casi en un diccionario del lenguaje que no se debe de las cosas que no se deben en política y a mí me encantan las cosas que no se deben en general porque son contradicciones porque ponen en evidencia cuestiones entonces lo que es el voto a Milley va a atravesar un periodo y la gente que votó a Milley va a atravesar un periodo evidentemente del desarrollo de una reflexión ahora las reflexiones tienen que ver con el desarrollo de la lucha de clases no con cuestiones personales si la lucha de clases avanza y acá es donde tiene la responsabilidad las direcciones porque si no hay siempre echarle la culpa a la gente y siempre uno analizaba no yo digamos sino el marxismo los que han estudiado el fenómeno del proceso electoral burgués siempre señalaron que el momento de la elección que la elección en sí las elecciones en sí las características del procedimiento y el funcionamiento electoral de la burguesía es el más perfecto para la burguesía es el que mejor ha armado porque le roba la voluntad popular aquel que está inerme frente a lo que es la masividad de la publicidad la manipulación de la información que tienen los grandes medios de las corporaciones ligadas al capitalismo es el mejor terreno el proceso electoral no es el mejor terreno para las ideas todo lo contrario allí las ideas se ocultan detrás de campañas electorales muy bien pensadas y muy bien hechas por sociólogos por psicólogos por politicólogos que arman campañas en función de ocultar los verdaderos intereses de clase que están en juego no es el mejor terreno el mejor terreno es el de la lucha de clases yo confío en que en el proceso de la lucha de clases que estamos impulsando en la Argentina abra más cabezas que cualquier discurso de cualquier dirigente porque el problema sigue siendo como la clase obrera actúa y como cuando va actuando se va formando una idea de cómo funcionan las clases de cómo funcionan los gobiernos de cómo funciona la oposición burguesa de cómo funciona el Estado esa es la forma en la que se desenvuelve una conciencia de clase así ha sido la historia y así va a ser en la Argentina no vamos a hacer una excepción el desenvolvimiento de la lucha de clases y aquellos lugares inclusive donde la clase obrera hizo una revolución y terminó con el régimen capitalista fue el producto de la lucha de clases no de una reflexión individual en una casa un domingo a la tarde cuando tenés que ir a votar Eduardo hay una cuestión que es absolutamente perceptible y es el el hecho que se observa con nitidez desde afuera de que Argentina avanza hacia un abismo ese abismo puede ser una guerra civil puede ser una nueva dictadura militar o la instauración de un régimen de una dictadura civil inclusive con el propio Millet a la cabeza que lo considero muy poco probable pero está dentro de las posibilidades teóricas y ese ritmo en el último tiempo se ha vuelto este gobierno tiene seis meses y parece que ya hubiese sido una década porque han sido seis meses muy intensos de una crisis realmente descomunal que ha estado alimentada por cuestiones por los escándalos que protagoniza un dirigente además que evidentemente tiene problemas de juicio de realidad es un hombre que habla desde el futuro que simula ser un personaje de Terminator que habla con sus perros que tiene todo un complejo mágico en torno a la figura del perro que es un perro que además le da consejos políticos es un perro que además condiciona su gabinete tiene además como asesora su mano derecha yo también hablo con mi perro pero el problema es que no me contesta claro y que tiene además como personaje a una nueva López Rega que vendría a ser su hermana que es Karina con quien tiene además un vínculo sumamente extraño todas estas cuestiones están marcando que esto que se está viviendo en estos momentos en Argentina es algo transitorio y que está dirigido de manera inmediata ya no vamos a tener el espacio de una generación más como se dice en el futuro hay que trabajar con las divisiones inferiores no, va a tener que ser esta generación la que se va a tener que hacer cargo de lo que está ocurriendo en la Argentina ¿cuál es la dinámica la dinámica que tiene Prezoso en tu opinión hacia dónde se dirige esto? Mira la metáfora del abismo es interesante porque plantea un gobierno que se puede caer el abismo no es sólo para nosotros yo puedo tomar la metáfora del abismo como diciendo bueno entonces nos van a nos van a tirar al precipicio yo la metáfora del abismo la veo la veo hoy con más posibilidad de que se vaya al abismo sea Millet el perro la hermana y todos los parientes que tenga porque hay una dinámica claro porque hay una dinámica en la que el gobierno no sólo es un gobierno represivo persecutorio criminalizador de las luchas sino es un gobierno que hasta hay una parte de la clase capitalista que ya lo ha abandonado porque acelera las contradicciones Millet entonces hay una parte de la burguesía argentina que siempre ha sido partidaria de que las contradicciones no se audicen digamos no levantemos a las masas atacándolas tanto porque las masas nos pueden llevar a cuestos entonces esto puede ser visto de dos formas como vos decías recién para que una generación que es esta no nos queda más remedio no podemos pensar en el futuro tenga una oportunidad para desenvolver una política anticapitalista una política de organización de la masa de ruptura con un fenómeno que en la Argentina sigue siendo a ver cómo decirlo una tara para la clase obrera que es el peronismo para superarlo políticamente para reemplazarlo por una organización revolucionaria y que las masas vuelvan a tomar las banderas mira hay una cosa que dijo Millet que está loco obviamente pero que es interesante y yo lo dije el otro día en un programa de televisión cuando él dice yo vengo del futuro y quiero y vengo con la idea de un futuro apocalíptico porque se viene el socialismo entonces yo le tomo esa parte una linda imagen yo le dije ah se viene el socialismo entonces quiere decir que las contradicciones nos pueden llevar inclusive hasta tener un gobierno obrero en la Argentina se puede venir un gobierno de los trabajadores en la Argentina y el periodista con mucha agudeza también me dijo pero está loco tiene razón con lo cual no se puede tomar una parte sola del loco pero de alguna manera este de alguna manera hay una oportunidad se abre una oportunidad nosotros tenemos que ver cada crisis como una oportunidad parezco un vendedor de heladeras pero es así porque es así porque bueno si no lo otro es me voy a casa y o me exilio que se yo porque no hay otra posibilidad en la medida en que podamos en la medida en que tengamos este la conciencia del proceso que es un proceso uno vive yo hablo mucho a veces con los pibes majones no me creo ningún profeta pero digo mirá son momentos de la historia no hay que desesperarse hemos pasado por cosas peores este este es un momento es una foto y la clase obrera es mucho más fuerte que este señor entonces tenemos que impulsar el desenvolvimiento de corrientes clasistas en el movimiento obrero que desplacemos en una burocracia ligada al peronismo que tiene maniatada hace muchos años no es de ahora a la clase obrera y que ha pactado con todos los gobiernos y le ha permitido avanzar al capitalismo en la Argentina sobre conquistas históricas históricas es decir los debates que yo tenía con los trabajadores peronistas hace 40 o 50 años atrás aquí en este mismo barrio donde estoy yo ahora donde vivo hace muchos años que eran trabajadores peronistas que venían de la década del 40 los padres de mis amigos los debates esos han desaparecido porque el debate con el peronismo de aquella época era nosotros desde la ideología más extremistamente como era yo en la juventud claramente marxistas y socialistas y de revolución social era contestado con la materialidad de la vida de un obrero que decían yo con el peronismo me decía un obrero que vivía precisamente acá enfrente ya fallecido al que le hago un homenaje el viejo Názara que me decía vos tenés razón pibe pero yo con el peronismo conocí el papel higiénico bueno ahora las masas trabajadoras que en muchos casos adhieren al peronismo o en algunos casos adhieren al peronismo volvieron a conocer el papel de diario y en algunos casos ni siquiera el papel de diario entonces estamos hablando de un retroceso histórico y de un debate en el que la izquierda tiene que tomar posiciones fuertemente clasistas y mirar a la clase obrera como es no como quisiera que fuera por eso el movimiento desocupado hoy la mitad más de la mitad de los trabajadores está en trabajos no registrados en negro hay una desocupación creciente que las estadísticas se ubican casi en dos dígitos pero muy mentirosos nosotros lo ubicamos en el torno del 15 o el 17% porque hay una desocupación encubierta como por ejemplo son los planes sociales que son considerados ocupados insólitamente los programas sociales que son para gente desocupada son considerados en las estadísticas como personas con trabajo bueno es insólito no tienen trabajo tienen una tarea una actividad pero eso no es un trabajo y no pueden ser considerados ocupados hay una desocupación está encubierta detrás de estadísticas oficiales falsas entonces tenemos que meternos en todo eso y para volver al origen de tu pregunta yo creo que el abismo hoy lo enfrenta hoy en estos últimos días te diría se ha acercado mucho al borde el propio gobierno de Millet hay sectores que ya lo consideran un gobierno terminado no es nuestro caso porque considerar al enemigo terminado es bajar la guardia y acá no hay que bajar la guardia debería haber un paro nacional el día 12 que si le diéramos continuidad y se convirtiera en una huelga general por supuesto que el gobierno de Millet tiene los días contados pero los sindicatos lo dirige una burocracia que no ha convocado un paro cuando se está por votar una ley por la que se va a votar el 12 que digamos tal vez sea la ley históricamente más dañina contra la clase obrera que contra los intereses del país que haya existido en la historia es decir es la consumación dentro de una serie de leyes de una serie de medidas de un régimen absolutamente despótico contra los trabajadores que despoja al país de sus recursos naturales que entrega las riquezas y que le da al loco psiquiátrico como diría este periodista que mencionaban ustedes antes al loco psiquiátrico de Millet le da el poder de tener de suplantar al parlamento es decir le da poderes especiales bueno es como darle una navaja un mono en un cumpleaños de chicos de dos años Eduardo una cosa el caso chileno con el golpe del 73 es un paradigma para explicar no solo la derrota y la inviabilidad del reformismo sino también para explicar cómo la burguesía da un golpe el golpe del 73 en Chile es un modelo y que de alguna manera replicó después Argentina y se reformó en un aprendizaje para la burguesía a nivel mundial cómo se hace una contrarrevolución uno de esos modelos lo tenemos con la figura de Pinochet a la cabeza y sus gafas negras muy probablemente lo que se está viendo en Argentina ahora otro laboratorio histórico también es la de un golpe la de un golpe militar de alguna manera dado dentro de las instituciones formalmente identificadas con la democracia burguesa porque realmente ese proyecto de ley yo tenía la posibilidad de verlo lo que está sintetiza un programa que apunta a barrer con las más elementales conquistas sociales o sea con ese programa hace retroceder a la Argentina al siglo 19 o sea antes inclusive de cualquier tipo de legislación laboral y además el propio Millet lo proclama expresamente él quiere volver a la España perdona a la Argentina decimonónica a la Argentina del latifundio a la Argentina donde los trabajadores simplemente eran corridos a balazos y no tenían ningún tipo de organización antes inclusive de los inicios del movimiento obrero en la Argentina entonces yo te digo si esto es así si este es el papel que en este momento están jugando esas instituciones ustedes como partido obrero ya no como polo obrero están participando dentro del parlamento ¿cómo resuelven esa contradicción de estar dentro de una institución como es el parlamento que es protagonista de este ataque en contra de los trabajadores porque la verdad es que dentro de las filas burguesas oposición propiamente tal una oposición social el gobierno de Millet no lo tiene que no hay oposición estrictamente no hay oposición si uno ve el tenor de las discusiones son discusiones de carácter más bien táctico son discusiones que tienen que ver con cuestiones de procedimiento pero no hay una oposición al proyecto contrarrevolucionario de Millet ¿cuál es el papel que juegan ustedes dentro del parlamento y cómo ves tú también la intervención parlamentaria porque esto es una discusión sumamente importante para la izquierda no solo argentina en todo el mundo mira en ese punto no somos nada originales tenemos la visión de Lenin del parlamento el parlamento es la institución de la burguesía donde se expresan los intereses de clase de la burguesía tiene esa función dentro de la estructura del poder burgués y tenemos claro que estamos dentro de un parlamento de clase y por lo tanto nuestra función allí es la de ser una caja de resonancia del proceso de lucha de las masas de cómo amplificamos de cómo ayudamos a las masas a desenvolver lo que no tiene otra alternativa que no sea el proceso del desenvolvimiento de la clase obrera como clase para sí y por lo tanto la toma del poder digamos no tenemos ninguna vía alternativa ni pensamos que haya ninguna vía alternativa a lo que son si vos querés los clásicos del marxismo no pretendemos en este punto ninguna originalidad de lo que han escrito Lenin, Trotsky sobre el propio parlamento burgués y cómo intervenir desde las organizaciones revolucionarias en una institución claramente al servicio de los intereses de los capitalistas ahora a la vez tiene una fachada democrática entre comillas digamos ahí es el parlamento donde se discuten las ideas trucho ahí se discuten los lobbies empresariales y los intereses de los capitalistas y eso es lo que prima por eso hoy tenés la posibilidad de que con un gobierno como el de mi ley minoritario en el parlamento pueda salir una ley a favor de este sector tan minoritario porque de lo que se trata es discutir cuestiones de clase es decir intereses de clase que tienen los partidos que representan a partidos que no son mi ley que no tienen el concepto discursivo de mi ley pero que hay un punto en el que se tocan y que tienen intereses en común y por lo tanto digamos el parlamento expresa eso nosotros en el parlamento yo digo que el otro día despidieron a una diputada de la izquierda una diputada del frente de izquierda y a mí me llamó la atención que la aplaudiera Miriam Bregman Miriam Bregman te digo la verdad lo único que me llamó la atención es que la aplaudieran tanto yo si alguna vez tengo la necesidad porque la verdad que no sería ninguna ninguna satisfacción de entrar en ese antro de delincuentes como es el parlamento burgués que ha votado todas las leyes antiobrera que ha podido espero que me sirven cuando me vaya porque quiere decir que hice bien mi trabajo es decir denuncié el régimen capitalista que se expresa también no solo en las corporaciones en mi ley en la justicia en las fuerzas armadas sino también en el parlamento y especialmente en el parlamento porque es la forma más perversa que toma la dominación de la burguesía sobre las masas entonces ahí la izquierda tiene que ser un factor de denuncia de lo que es el régimen burgués y a la vez una caja de resonancia de la lucha de clases esa tiene que ser la función de la izquierda y desde allí impulsar el desenvolvimiento de la organización de la clase obrera en un gran partido revolucionario que no lo digo yo no lo dice el partido obrero no es una idea original del partido obrero es el concepto más general de que lo que necesitamos es que los trabajadores tomen el poder y eso no va a ser a través de una ley que se vote en el parlamento Eduardo en un asunto quizás todavía más simple pero que es importante para la gente de Chile cuando hablas del parlamento ¿nos podría hacer un mapeo más o menos qué sectores con qué sectores tú consideras que puede establecer una cierta alianza qué sectores se levantan de alguna forma como opositores al gobierno qué hacen los radicales una pasada rápida para darnos un mapeo ¿es posible? sí es difícil decir qué aliados podés tener para mí los aliados están en la clase obrera es decir en el parlamento está el radicalismo el peronismo los liberales Macri partidos que no se sabe ni qué son ni que se han metido en alguna lista y ahora son el partido del señor Roberto que vive de eso y qué sé yo y la verdad que me importa poco ahora ahí no hay aliados ahí puede haber qué sé yo alguna cuestión a lo mejor circunstancial cuando las cosas son muy graves muy extremas y matan un compañero en una movilización vos le pedís a los diputados que se pronuncien señores pronuncien sí eso no son aliados ahora esto si lo trasladás a la fábrica para mí cualquier peronista radical liberal o votante de quien corno fuere es un aliado para mí la alianza es ahí en la clase obrera en la fábrica en el barrio en el centro de estudiantes ahí es donde nosotros tenemos que forjar una alianza con los trabajadores sin importar mucho a quién votaron porque finalmente no hay una gran militancia a lo mejor de las corrientes estas algunas ni siquiera tienen militantes sino que hay un concepto político que se expresa en el parlamento a través de bueno los diputados se cambian de partido a veces como de calzoncillo a la mañana si claramente la política argentina está imbuida en una en una tergiversación de lo digamos de la ideología pura si podríamos llamarle así sino que son intereses de clase que a veces cambian de bando porque cambian los intereses de clase de la propia burguesía son la representación los partidos de la burguesía son la representación de los intereses de la burguesía ahora eso quiere decir que vamos a romper con todos los peronistas no porque vamos a buscar una alianza con las organizaciones del campo popular como se llama con los peronistas de la fábrica con los peronistas de los barrios con los radicales de los barrios con los liberales con quien sea de los barrios porque hay un interés de clase para nosotros es fundamental la unidad de clase no las alianzas en el parlamento que no existen pero que pueden tener en algún momento a lo mejor la idea de por ejemplo ayer estuvimos en una audiencia en el parlamento por otra parte no vino nadie de ninguna otra fuerza con el frente de izquierda defendiendo el ataque que hay a la familia Villalba que es una familia de paraguayos que es perseguido hace 18 años que está detenida Carmen Villalba le han matado a dos de sus hijas hay una que está desaparecida que es linchista al ejército paraguayo y el partido colorado en Paraguay pero es una dictadura feroz contra los trabajadores le han robado las tierras a los campesinos paraguayos y los únicos que estábamos en ese mismo acto de solidaridad con una familia que ahora quiere ser deportada a Paraguay por Patricia Bull imagínate y tiene el estatus de refugiado Patricia Bull está por cometer un crimen de lesa humanidad mundial porque quiere eliminar el estatus de refugiado de una familia que ha sido considerada refugiada política por las organizaciones internacionales por el ANUR y que claramente tenía las razones para ser custodiada políticamente porque en Paraguay los iban a matar Patricia Bull los quiere mandar a Paraguay para que los maten bueno la audiencia de ayer del parlamento en la que yo participé estaban los diputados de la izquierda exclusivamente entonces yo la alianza la quiero ahí no la alianza la solidaridad los acuerdos que se puedan hacer los quiero ahí en donde tenemos estos problemas porque después por lo demás el programa político que tienen allí los partidos mayoritarios o los que hoy son mayoritarios no tiene nada que ver con un programa de salida de la crisis capitalista por donde debe ser es decir por la superación de este régimen social implantando el gobierno de los trabajadores entonces puede haber alguna cosa táctica todo es válido pero digamos allí no hay por ahí no va a pasar el desenvolvimiento de la organización de los trabajadores perfecto si lo habíamos visto lo habíamos comentado con el licenciado que hay un hay un proceso muy extraño digamos que se ha vaciado el apoyo en muchos casos y la legitimidad del régimen actual y resulta que hasta parece que son los los de la izquierda son los que más se han quedado tratando de suspender el armario que no se venga abajo entonces hablan de que y nuestros derechos democráticos y discutamos esto en las comisiones abiertamente y es seguir tratando de insuflarle mayor esperanza a la gente en una institución que está totalmente ahí tengo una tengo una discrepancia nosotros al régimen burgués le exigimos libertad democrática ¿por qué ellos dicen que son que hay libertad democrática? eso pone en evidencia que no las hay es decir que cada vez se avanza más en la inspección ahora nosotros no podemos decir bueno como no existen no las reclamamos no porque no existen mostramos la contradicción y ponemos en contradicción aquellos que se dicen demócratas derechos humanistas y que resulta que cuando reprimen una protesta miran para otro lado ¿por qué eso hace que los sectores que siguen a esta gente empiecen a ver las contradicciones que tiene un personaje un diputado un dirigente que cuando hay que defender la libertad democrática mira para otro lado es decir es una forma de poner las contradicciones en evidencia no de sostener el estado burgués que siempre es imposible que nos estuvieran cinco diputados cerca de diputado sino que también es una forma de poner en evidencia y de que las masas del peronismo y de los sectores populares rompan organizaciones que ni siquiera defienden las libertades democráticas eso lo estamos viendo yo lo veo en la calle con muchos peronistas que hoy se acercan y me dicen tenés razón te apoyamos vamos con esto es una ruptura por la contradicción que significa decir que vos sos distinto a mi ley que vos defendés la libertad democrática y resulta que cuando reprimen le sacan un ojo a un compañero en una manifestación los tenés con la boquita cerrada a Cristina Kirchner a Máximo Kirchner a los que se dicen progres en este país entonces es una forma de poner en contradicción eso no de sostener un edificio que efectivamente no existe en la Argentina cada vez más se avanza en la limitación de las libertades democráticas y hay que ponerlo en evidencia porque eso pone en evidencia el régimen burgués como tal lo desnuda y dicen ves que no hay esto que es mentira que hay democracia que es mentira que hay libertad democrática porque cuando decís che acá no hay libertad democrática y tenés que venir a defender a la familia Villalba a los compañeros reprimidos a este que está encarcelado se hacen los tontos entonces el proceso político en el que tenemos que ayudar a las masas a romper con el peronismo también tiene que poner en evidencia esta contradicción por lo menos es el punto de vista que nosotros tenemos cuando planteamos el problema de la libertad democrática no porque creamos que en la Argentina existe la libertad democrática bueno Eduardo yo creo que hay que hacer una distinción entre la lucha por las libertades democráticas y la defensa de las instituciones de la democracia burguesa que son cosas distintas y eso es algo que a veces cuesta cuesta traducir porque acá nosotros vivimos hace un par de días el máximo dirigente del partido comunista como figura como figura pública Daniel Jado alcalde de Recoleta fue encarcelado hace durante esta semana y desde el propio partido comunista se ha reclamado la libertad de Daniel Jado asumiendo de que él está siendo atacado por la derecha por lo que ellos llaman los poderes fácticos por las cadenas de farmacias ellos hablan inclusive de la mafia los parquímetros una serie de cosas pero lo dirigen exclusivamente sobre un sector y no sobre el conjunto de la institucionalidad tenemos un invitado y eso le habla a su bar entonces tengo acá para enfrentar a los de mi ley está muy bien eso muy bien bueno lo que te quería decir es que yo creo que es importante establecer esa diferenciación creo que normalmente muchos sectores de izquierda como es el caso del partido comunista no son capaces de hacer ellos en lugar de hacer una defensa de las libertades democráticas que tiene como contenido la libertad de expresión lo que hacen es una defensa de la institucionalidad y es precisamente dicha institucionalidad la que en este momento está en tela de juicio y totalmente sumida en el descrédito por parte de las amplios amplios sectores trabajadores o sea acá lo que existe en Chile por ejemplo es un descreimiento respecto de lo que significa el parlamento la política los tribunales etcétera eso es algo y eso y eso es muy profundo sin embargo hay importantes sectores de izquierda que ante esa situación lo que hacen es bajo el supuesto de que están defendiendo derechos lo que hacen en definitiva es defender la institucionalidad mi impresión yo he escuchado algunos discursos de Miriam Bregman de Del Caño especialmente inclusive de Castillo en que pareciera que ellos están más preocupados de la constitucionalidad del gobierno de mi ley más que del ataque que ellos que el gobierno de mi ley está propiciando en contra a los trabajadores argentinos esto es un esto es un tema de debate no solo en la izquierda argentina sino que en la izquierda mundial totalmente absolutamente es un debate en toda la izquierda una izquierda que viene obviamente golpeada por su expectativa en algún momento sobre todo del partido comunista claramente en lo que fue el socialismo real el llamado socialismo real la izquierda atraviesa un debate tal vez el más difícil de todos que ha tenido en su historia que es la reconstitución de los partidos obreros en el mundo y esto no es fácil porque venimos de una tradición histórica esto todavía es un peso enorme dentro de las pilas de la propia izquierda hay un debate muy profundo acerca de todo esto que intentamos que sea lo más civilizado posible pero que marca diferencias importantes es decir una característica de la Argentina tal vez diferenciadora de otros sectores de otros lugares es que ha surgido un movimiento trotskista muy importante digamos un rescate de aquel trotski que rompe con el partido bolchevique porque ve hacia dónde va la estalinización de la Unión Soviética y que constituye una nueva internacional tratando de superar y a la parte del aprendizaje de lo que fue la tercera las contradicciones y la la política tan equivocada y tan negativa para la clase que ha sido el estalinismo todavía estamos discutiendo esa situación esa recomposición de fuerzas a partir de que la fuerza más importante de la izquierda siempre era el partido comunista y el estalinismo y por lo tanto bueno es un debate que todavía todavía se sigue dando porque los partidos comunistas rápidamente se convirtieron en la socialdemocracia sin mucha vuelta en el mundo en la Argentina se dedicaron a apoyar al peronismo sin más vueltas y prácticamente ha desaparecido el partido comunista yo tengo un problema porque me están tocando insistentemente el timbre y en el cuadro legal el cuadro legal mío es que puede ser la policía la que me esté tocando el timbre y lo cual podría ser un allanamiento en vivo Eduardo una hace algunos días la prensa mundial cubrió el allanamiento del local del partido obrero del local del partido obrero en Buenos Aires bajo el expediente de estar buscando antecedentes sobre una denuncia de actos de corrupción dirigida en contra del pueblo obrero y que ha tenido como persona pasiva de estas acciones judiciales al propio Eduardo Bellivoni ¿qué es lo que cuál es el fundamento de esta cuestión? ¿qué es lo que hay detrás de acá? ¿cuáles son los resortes? entendemos de que tienes una situación judicial para algunos meses más ¿cuál es el escenario que explica estos hechos? Mirá por un lado está esto del allanamiento al local del partido obrero que es un hecho muy grave casi no ha habido en los últimos 40 años allanamientos al local del partido hay que remontarse al año 89 donde también fue allanado el local del partido obrero pero no no se digamos no se conoce una situación como esta porque los locales los partidos tienen digamos tienen una reglamentación una legislación que les impide ser allanado a no ser que haya ocurrido un crimen adentro de un partido político si no por más parte entonces si no es así digamos si no hay un crimen ahí adentro se trata entonces de un espionaje político un partido legal esa no es cualquier local del partido obrero es la sede central del partido obrero de manera que no es este menor el hecho que ha ocurrido sin orden de allanamiento y entraron con una cámara para filmar todo el local hacer un croquis del lugar es un local muy conocido porque es el local donde se reúne el encuentro en memoria verdad y justicia algunas veces donde se reúne el movimiento piquetero donde ha habido reuniones de muchísimas organizaciones entonces un espionaje de estas características no sabemos si nos pusieron micrófonos o si no dejaron alguna forma de espiarnos lo cual ha sido una violación de los derechos democráticos absolutamente tremendo y ahí es donde ponemos en evidencia otra vez que no hay libertad democrática en la Argentina y que claramente el régimen político argentino está girando cada vez más hacia una autocracia y hacia no respetar ni siquiera la formalidad de por ejemplo una orden de allanamiento desde el punto de vista de nuestra situación nosotros ya este mes ahora la semana que viene empiezan las indagatorias a las que han sido convocados muchos compañeros por esta denuncia esta mega denuncia que están armando la justicia adicta al gobierno y el propio gobierno acusándonos de ladrones de extorsionadores de todo lo que de todo el código penal y bueno estamos preparando nuestra despensa en el terreno de la organización de la movilización pero también en el terreno legal porque lógicamente tenemos que ir a demostrar que no somos ninguna de esas cosas la campaña tiene que ver o la política que ya se ha llevado adelante tiene que ver más que nada con un desprestigio por eso vos tenés a una cantidad de canales de televisión nacionales en Argentina ya habiendo condenado violando el principio de inocencia ya Beligoni es un delincuente lo dice el presidente de la nación no es que lo dice el 4 de platense lo dice el presidente de la nación con todo el respeto al 4 de platense que debe ser muy bueno por eso llegó a ser 4 de platense pero digamos la institucionalidad que tiene el presidente de la república diciendo este señor es un delincuente es decir ya dando sentencia a una persona que hasta que no se demuestre lo contrario es inocente por lo menos así dice la ley ahora después está una campaña en la que los medios dicen este señor es un chorro es un delincuente apretaba a la gente es un extorsionador bla 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 es decir creo que ese es el objetivo que tiene porque luego cuando vayamos a la justicia y si es que esta gente tiene un mínimo de sentido común van a darse cuenta que es toda una barbaridad que de 1.200.000 personas que tienen programas sociales de 150.000 personas que están organizadas en el pueblo o sea 3 personas que digan que han sido apretados por un delegado en un barrio no por mí eso habla de una estructura piramidal como dice el juez o como dicen los periodistas es todo mentira es un escándalo es un escándalo por donde se lo vea y por supuesto hay todo un sector de la población que le cree y otro que no le cree yo casi lo mido en como se dice en mis salidas diarias a trabajar veo cuántos me saludan simpáticamente y cuántos me miran mal creo que hay una compañera mi compañera los cuenta dice vamos tres a uno vamos contando quién nos saluda tiene que ver con eso tiene que ver cómo se arma cómo se estigmatiza un movimiento una persona un dirigente para ocultar en realidad que los chorros en este país que los delincuentes en este país que los mentirosos son los que gobiernan la Argentina porque ahora vimos lo que ocurrió con el tema de los alimentos y los comedores populares que ha llegado a extremos increíbles esconder 6 millones de kilos de comida en el medio de la catástrofe social que significa la destrucción de puestos de trabajo la caída del salario gente que ya estaba en los comedores populares porque estaba marginada del mercado laboral o de lo que fuere y esconder la comida y después decir seguir mintiendo diciendo que no que no servía la comida y ahora estar obligado 6 meses después por la justicia a tener que entregar comida a comedores populares con gente hambrienta es de una magnitud de crueldad de escándalo que debería haber caído la ministra por lo menos la ministra de desarrollo social que no cae porque es muy amiga de mi ley y a lo mejor hasta esa adiestradora de perro porque a esta altura se puede querer cualquier cosa ¿y el objetivo de impedir la distribución de comida es para destruir el objetivo de impedir la distribución de la comida es para destruir los comedores populares ¿eh? mirá es muy profundo porque las organizaciones populares piqueteras sociales nosotros nos llamamos piqueteros orgullosamente otros si le decís piqueteros se enojan se consideran organizaciones sociales nosotros somos piqueteros y orgullosamente gritamos cada vez que termina una movilización piqueteros carajo porque entendemos que reivindica un método reivindica la asamblea también los piqueteros hacemos asamblea en los barrios nos manejamos con los instrumentos históricos de la clase obrera el delegado la revocabilidad del delegado no hay delegados dirigentes digamos atornillados a los sillones sino que pueden ser revocables por decisión de asamblea por decisión de los cuerpos orgánicos que correspondan el cuerpo de delegado la mesa nacional puede destituir personas sin necesidad de que esperes cuatro años a ver si hay elecciones otra vez sino mecanismos directos de democracia directa en los barrios somos un objetivo porque organizamos a los barrios porque organizamos a los desorganizados y los desorganizados históricamente para el capital son un instrumento de manipulación de baja del salario de manipulación de bandas de lúmpenes como decía el otro compañero que mencionaba alguna posición de la izquierda y por lo tanto hemos venido a organizar aquellos y los territorios donde los partidos sobre todo el peronismo pero también otros sectores de la derecha tratan de tener una influencia política y que ha sido cuestionada desde el movimiento piquetero pero también desde el frente de izquierda hemos tenido elecciones muy importantes en algunos sectores y aquellos que tienen un pensamiento más agudo dentro de la burguesía dicen cuidado con esto porque si estos además de movilizar cientos de miles en la 9 de julio se organizan políticamente vienen por nosotros y es efectivamente así no lo negamos vamos por ellos si pudiéramos mañana y si no cuando podamos pero seguramente vamos a llevar a la conciencia a muchos compañeros que no se trata de pedir un plato de comida más si fuera por eso el Estado creo que lo organizaría y no tendría problemas el problema es que nos organizamos políticamente entonces en los barrios hay una fuerza política creciente es como en la fábrica en la fábrica te echaban a mí me echaron de 50.000 lugares es decir ahí es más directo porque la patronal la burocracia el sindical le informa a la patronal y la patronal te echa del barrio no te pueden echar yo voy al barrio caminando dentro la que tal como están vamos a una asamblea y ahí entonces está la relación directa de la izquierda del marxismo con las masas y son masas a las que nos dirigimos esta es la preocupación del movimiento piqueteros no les importa tres pitos si alguno vendió un paquete de harina mirá que les va a preocupar a estos delincuentes que se han saqueado históricamente este país y todo el mundo los intereses capitalistas han saqueado el mundo hacen su beneficio mirá si les va a importar que haya un delegado que haya vendido un kilo de harina ese no es el problema el problema es que organizamos no solo reivindicativamente sino políticamente a las masas más explotadas de la argentina que hoy son la vanguardia te diría lamentablemente es una vanguardia porque ajalá fuera la vanguardia los sindicatos que paralizaran el movimiento productivo de la burguesía del capital pero lamentablemente no es así hay solo algunos sindicatos que van a hacer paro el día 12 para darte un ejemplo la CGT no está convocando a un paro nacional es decir no está planteando la medida por excelencia de la clase obrera para conquistar para frenar la ofensiva capitalista pero también para conquistar derechos no hemos conquistado ningún derecho con discusiones parlamentarias los hemos conquistado en la calle la clase obrera tiene una historia de eso es decir la acción de la lucha de clases la acción de la clase obrera organizada no es reemplazada por absolutamente nada no puede ser reemplazada porque la historia lo dice así entonces nosotros somos un factor dentro de la clase obrera más desorganizada de intentar colocar a la clase obrera a ese sector en un terreno de lucha directa por sus reivindicaciones que hoy pueden ser un plato de comida un programa social el reclamo de trabajo genuino sino que además la organizamos políticamente y esto es lo que les molesta fundamentalmente inclusive les molesta a los sectores entre comillas más progres por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner durante el gobierno durante su gobierno que ella era vicepresidenta fue muy clara dijo a mí me molestan mucho las manifestaciones en la 9 de julio porque van con banderas políticas lo dijo ella más claro imposible no le molestaba que pidiéramos comida le molestaba que tuviéramos banderas políticas y le cuestionáramos el territorio la representación de los sectores más golpeados de la economía argentina es decir aquellos que han quedado desplazados eso es lo que verdaderamente le molesta a toda la burguesía que organicemos en la clase obrera hasta la más golpeada por la crisis la más desorganizada la que ha tenido que volver al barrio que buscarse una changa y esos son los organizados en el pueblo obrero y en el movimiento piquetero general Eduardo hay una cosa que me pareció muy interesante porque nosotros lo hemos discutido acá en este acá en Matel Rey en más de una oportunidad y tiene que ver con una noción un poco escolástica por decirlo así de la huelga general en Chile un levantamiento popular de octubre del 19 fue precedido de importantes movilizaciones obreras la huelga de octubre noviembre de los portuarios en Valparaíso del 2018 el gran paro de los profesores del colegio de profesores en abril mayo del 2019 y movilizaciones muy importantes también con motivo de actos represivos en contra de un dirigente de los pescadores y también de el caso Catrillanca un comunero mapuche que fue asesinado por la policía estos hechos fueron jalonando fueron agudizando y estallaron en un levantamiento un rasgo distintivo de esto es el papel de la burocracia sindical que se negó a realizar cualquier tipo de acción unificadora en contra del gobierno de Piñera eso es un dato de la realidad o sea tomo un poco tus palabras los que están los izquierdistas chilenos estaban esperando de alguna manera y algunos hasta el día de hoy de que vuelvan los cordones industriales del periodo de Allende de que vuelvan las grandes organizaciones obreras las grandes federaciones que ya no existen a hacerse cargo de la situación e inclusive el levantamiento popular de octubre ha sido catalogado por algunos pretendidos marxistas en nuestro país como una simple azonada como un como desórdenes públicos como si los trabajadores no hubiesen tenido ninguna participación en el levantamiento popular en octubre del 19 es más yo tengo la impresión de que la clase obrera no solo en Chile no solo en América Latina sino que inclusive en Europa en todas partes del mundo tiende a expresarse de esa forma merced el debilitamiento de las organizaciones tradicionales que son las organizaciones sindicales que han perdido toda potencialidad de clase y están cooptadas por la burocracia yo creo que en Argentina esa cooptación de las organizaciones obreras por parte de la burocracia que nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores y mucho tiene que ver con los intereses de la burocracia y el caso de la Secretaría Argentina es un paradigma en ese sentido plantea y esta es mi pregunta si se tiene que hacer un pronóstico y también para ir un poco cerrando le vamos a dar la palabra a Rísemer también para que haga su su pregunta capciosa que en todos los programas hace una pregunta capciosa ¿cómo ves tú eso? ¿tú ves que viene porque seguramente no va a haber una convocatoria general o va a ser estas convocatorias domingueras a las que nos tiene acostumbrado la CGT visualiza la posibilidad de un levantamiento que tenga rasgos que lo conecten más con el 2019 chileno e inclusive con el 2001 argentino con la caída de la rueda ¿lo ves más en esos términos? Es difícil hacer un pronóstico pero déjame decirte que la clase obrera aunque tenga aunque esté debilitada y aunque no sea la clase obrera de los cordones industriales de la década del 70 cumple un papel insustituido no se puede sustituir a la clase obrera como tal en los sectores industriales en los sectores de servicio y la izquierda tiene que proponerse reconquistar los sindicatos por supuesto que no va a ser con la burocracia sindical que llevemos a la huella general será producto por ejemplo en la Argentina en la década del 70 la huella general fue decretada por las masas en contra de la CGT y la CGT la decretada dos días después de la huella general se había producido es decir hubo un enorme proceso de huella general en el 73 en el 74 perdón donde la CGT no había decretado la huelga y había una huelga general entonces sin ser exactamente lo mismo que ocurría en la década del 70 la intervención de los sectores de la clase obrera ocupada para decirlo así industrial tiene un papel enorme que jugar es imposible sin ese sector que se pueda desenvolver un proceso de lucha victoriosa porque nosotros no apostamos a una espontaneidad de las masas que termine solamente en una rebelión y que concluya nosotros hemos reivindicado mucho el 2001 porque bueno finalmente fue la intervención de las masas lo que volteó un gobierno absolutamente proimperialista y burgués y de características entreístas y todo lo demás pero volteó el gobierno pero no resolvió el problema político la rebelión y se ian no se fueron todos no se fueron todos volvieron todos y no casualmente mirá poco tiempo después de que volvieron todos fue el movimiento piquetero la víctima predilecta el objetivo predilecto del gobierno de Dualde tratando de hacerlo desaparecer con el ataque en el puente Porredón donde ahora el 26 de junio se cumplen 22 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Dario Santillano no es casual que haya sido también ese sector el que resistía y decía no nos metemos en esta institucionalidad trucha acá estos están armando un gobierno para seguir sosteniendo la misma política que venía antes con la que entregamos casi 40 vidas en esa pelea en el 2001 y ese sector fue el que fue brutalmente reprimido pero el gobierno se tuvo que ir ese gobierno no pudo continuar esa política represiva lo llevó a la caída del gobierno de Dualde pero para nosotros es insustituible la organización de la clase obrera en las fábricas ahí hay una fuerza dormida que es fundamental en el desarrollo de una política revolucionaria digamos no podemos apostar solo al estallido digamos espontáneo de las masas que suele ocurrir y que ocurre en toda América Latina y que no lo podemos descartar sino que tenemos que dotar a ese movimiento de un programa de una perspectiva pero además de la intervención del sector que necesitamos incorporar que es el de la clase obrera y para eso necesitamos desplazar a la burocracia sindical ese tiene que ser un objetivo una obsesión como fue una obsesión el desplazamiento de los punteros en los barrios no es lo mismo pero bueno de una forma tiene cierta similitud los punteros patronales de los partidos burgueses en la década del 90 en el 2000 cuando muchos tuvimos que ir a los barrios a organizar esa fuerza dormida o desplazada del planetariado y lo logramos y conquistamos una parte importante de esas masas a la lucha hay que ir a los sindicatos reconquistarlos recuperarlos para la clase obrera porque no hay otra posibilidad mira si tomamos los países imperialistas que se están empezando a mover bastante tenemos enormes huelgas en las grandes corporaciones económicas del capital en los propios Estados Unidos por ahí tiene que pasar también la recomposición porque hay teorías al respecto acerca de que ya la clase obrera no es el sujeto y todo lo demás sigue siendo la clase obrera el sujeto histórico y hay clase obrera en las fábricas hay clase obrera en los barrios en las corporaciones en las empresas y por lo tanto tiene que ser un objetivo muy importante porque necesitamos no una rebelión necesitamos una revolución y un gobierno de los trabajadores ¿Usted tenía una pregunta? la tenía estas son las preguntas las preguntas retóricas e irónicas exactamente son preguntas preguntas incluso desde pregunten que el público exige respuesta señor ¿cómo no? acá estamos para darle siempre y cuando nos dejen hablar bueno en ese sentido vamos a hacerlo diferente que Novarecio primero quería preguntar más cerca de Trebuk que de Novarecio de Trebuk no, pero el pelo no parece no, nosotros nos estamos faltos de pelo exactamente yo recuerdo a Trebuk cuando mostraba la hierba mate que decía que en eso consistían los alimentos y que no se iban a echar a perder es terrible y por respecto a eso yo creo que una de las personas que ha tenido mayor exposición en los medios en este último tiempo por eso el número uno el enemigo número uno de mi ley ha sido usted señor Bellioni ¿va a seguir con la misma política? ¿va a seguir visitando la televisión? ¿cree usted que está sacando un beneficio o la cosa le va para atrás? ¿considera usted que ha perdido popularidad y confianza en la gente que le sigue después de esas intervenciones de Novarecio de el pelado Trebuk Fantino Feynman y todos esos ídolos de la televisión? ¿qué balance hace su presencia? Es un debate no es que está yo te voy a contestar taxativamente porque es un debate hay compañeros que yo hago lo que dicen los compañeros yo hago lo que yo quiero mi popularidad me importa tres pitos lo que importa acá es si sirve al objetivo que buscamos o no y hay un debate porque hay compañeros que dicen bueno por ahí no te dejan hablar ahí te enojas bueno como no enojarse y a veces enojarse está bien por eso digo que hay un debate y hay compañeros que dicen no escuchame no va pero yo he notado por ejemplo que en las primero hay dos formas de tomar los medios estos que no sé cómo llamarlos un compañero me decía el otro día miraros a los ojos y decirles qué mercenarios que son y capaz que tenía razón pero y hay dos formas de encarar esto si el programa es en vivo tenés la posibilidad de defenderte mejor porque hay otras de las cuestiones en los medios que son las ediciones te editan a lo loco después te editan igual pero en vivo vos podés decir lo que vos quieras y yo a mí me ha tocado ver cosas que me han me han hecho pensar que está bien que hay que ir que hay que pelear en todos los terrenos este y a mí me gusta pelear nada un poco no me aburro un poco si son todos si son todos programas como este me aburriría un poco porque ustedes son del palo entonces de alguna forma necesitas a Canaletti en tu vida no es que lo necesito pero mirá me ha pasado que en las cosas en vivo en las movilizaciones en vivo donde hay un canal que viene y te provoca la reacción de los compañeros de los compañeros que están ahí alrededor todos mirando atrás no se ven pero están todos ahí escuchando son extraordinarias es decir festejan cuando los golpeamos cuando los ponemos en evidencia entonces es una voz que no se escucha en los medios que es muy golpeada desde el punto de vista personal a veces es una carga porque bueno vos también te ponen nervioso a mí hay gente que me dice no vaya a ese programa porque le va a hacer mal me quieren cuidar gente de la calle que me pare y me dice no vaya más en una época me decían no vaya más porque le va a hacer mal y usted tiene problemas porque mi salud parece que es una cuestión pública usted tiene problemas del corazón me dicen los bypass que yo tengo no son tantos porque hay una preocupación genuina de alguien que te quiere que te quiere que quiere que no pero yo creo que es necesario que respondamos en todos los terrenos que eso tiene un valor después si yo paso a la historia como un delincuente para la burguesía me importa muy poco y si mi popularidad baja nadie que mira mi popularidad entre comillas me parece una cosa horrible tiene que ver con una política que a mí me parece detestable de parte de la izquierda estén mirando si esto conviene o no conviene es decir a mí me importa tres pitos porque creo que hay que plantarse en lo que uno piensa en los conceptos que uno tiene en un momento la ola irá para allá y en otro momento la ola vendrá porque ya me pasó es decir ya vi que en algún momento éramos los delincuentes contra el macrismo y después cuando el macrismo se derrumbó bueno reivindicamos a Beligón y que siempre luchó contra el macrismo y lo mismo me pasó con Fernández así que un poquito viste el cuero que lo tengo duro con 65 años en lo personal no me preocupa en absoluto nada ni inclusive la posibilidad de terminar en la cárcel de Milenio me importa tres pitos porque creo que hay una pantalla que hay que dar y a veces hay que darla y tendrá las consecuencias que tiene que tener lo hace muchos años que decidí eso que decidí dedicar mi vida a eso bueno y uno si se mete en esto sabe cuáles pueden ser las consecuencias pero el debate lo tenés que poder dar incluso en los lugares más difíciles porque lo más fácil es bueno qué sé yo charlamos entre nosotros nos ponemos de acuerdo tenemos algunos matices y nos vamos todos juntos a tomar una cerveza un ferné que es lo mío más que la cerveza un vino sería lo de ustedes que tienen el mejor vino para que matan todos los argentinos que hay en este país que les gusta el vino pero la verdad la verdad y eso no tiene gracia es como ir a discutir a las facultades sociales y bueno ahí te van a decir que sí nadie te va a preguntar no yo quiero ir a pelear en los terrenos donde estos tipos están 24 horas denostando a nuestros compañeros yo represento algo no soy yo yo represento una compañera en un barrio que no sé si vieron un video que me hicieron que me hicieron emocionar a pesar de que soy un viejo ya duro de compañeros que me saludaban en la marcha casi como un gesto de amor abrazos aplausos porque los represento porque represento su voz porque dicen no somos ninguno delincuente contra los que dicen que somos delincuentes entonces eso me parece que está bien que nos ayuda a nosotros después si hay gente que lo está mirando y le parezco no sé qué me importa el trespidito de la pequeña burguesía de la clase media acomodada que ahora no está tan acomodada y que está viendo que en realidad no vienen por nosotros sino que vienen por todos la verdad que eso me preocupa hasta cierto punto tampoco le quiero caer ingrato a todo el mundo pero a mí me preocupan mis compañeros y si mis compañeros me dicen anda yo voy a donde me digan y ese apoyo sigue ese apoyo sigue no no tuvimos una marcha el viernes que yo fui a ver cómo estaba la columna a ver cómo estaban los compañeros porque sufrimos muchas represiones en los últimos tiempos y quería ver cómo estaban y se generó una cosa tan espontánea y tan linda desde el punto de vista de las compañeros que te decían vamos sigamos un apoyo que dije bueno estamos en el camino correcto aunque por ahí alguno te dice no te hagas tanta mala sangre y no vayas al programa de Johnny Vial y de Novarezo Johnny Vial no me invita pero a mí me encanta enmendarle la plana como se decía antes a Novarezo me encanta ponerlo en evidencia me encanta en un punto hay una cuestión personal también porque estos personajes tienen que ser puestos en evidencia si los esbirros del régimen como se decía también antes hay que ponerlos en evidencia porque si no es la voz de ellos y no se escucha otra voz entonces hay que pelear hay que pelear en todos los terrenos en el de las redes sociales también en los grandes medios ponerlos en evidencia vos no sabés lo incómodo que se pusieron dos periodistas del TN cuando me dijeron usted que es el jefe del pueblo obrero y yo me enojé yo le dije yo no soy jefe ustedes tienen jefe y el jefe de ustedes es Milet se pusieron locos no les gustan esas cosas lo mismo que le dice al pelado este Trebuch que le tomaba el pelo literal no literal pero sí políticamente por todas las reportajes que le ha hecho a Milet absolutamente condescendiente con un loco psiquiátrico entonces bueno hay que dar la pelea donde uno puede y el día de mañana será en la calle otro día será en un medio hay que dar la pelea en todos los terrenos y hay un dato solamente con respecto a su intervención a nivel televisivo hay un personaje que desde que comenzó Milet se levantó como el enemigo número uno de él que fue Cuneo o Cunio como le dicen ustedes y el otro día lo vi en un programa que estabas tú y estaba el pollo sobrero justamente reconociendo y lamentable y decía yo he hecho todo para ser el enemigo número uno de Milet y no sé por qué se la han agarrado contigo Elioni es exapil del marxismo Risenberg bueno inclemencia de la producción nos obligan a ir cerrando este programa no sé si te queda alguna cosa alguna convocatoria específica algún llamado que quieras hacer antes de ir cerrando Eduardo algo que se te haya quedado en el tintero bueno tenemos una convocatoria obviamente que es el 12 contra esta ley nefasta pero hablando con un medio chileno y con compañeros mandarle un saludo a la clase de seguridad chilena a los trabajadores chilenos a los compañeros de la izquierda ya que están dando una batalla a la compañera Olga la vamos a nombrar que hizo por esta nota más que cualquier productor que tengan les puedo asegurar fue su productor estrella y a veces manda muchos problemas así que mandarle un saludo a todos y todas las compañeras y viva Chile muy bien muy bien muchas gracias Eduardo a ver para ir cerrando creo que este ha sido un programa altamente excepcional ha sido un honor para matar al rey tener a Eduardo Bellivoni acá creo que esto tiene un sentido adicional al de una entrevista y al de aportar simplemente contenido sino también tengo la impresión de que es una experiencia vivencial de uno de los procesos de lucha más agudos que se están viviendo en este minuto en la América Latina y probablemente un momento decisorio que se está viviendo al otro lado de los Andes el gobierno de Milley tenemos que sorrirlo es un gobierno no solamente es un gobierno burgués no solamente es un gobierno entregado absolutamente al imperialismo sino que es un gobierno que se ha proclamado expresamente explícitamente la derrota de la clase de trabajadores en ese sentido tiene un programa que se asemeja mucho al del fascismo y revela al mismo tiempo la absoluta incapacidad de la institucionalidad patronal de contener al menos las conquistas sociales que han venido siendo desarrolladas durante más de 100 años de lucha de los trabajadores argentinos creo que adicionalmente hay una cuestión que es muy importante y es el hecho de que la circunstancia de que el debate político en este momento tenga a Eduardo Beliuni como uno de sus protagonistas da cuenta también de el crecimiento de las corrientes marxistas de las corrientes revolucionarias de aquellas que se plantean el socialismo y el gobierno de la clase trabajadora como una solución superadora a la profunda crisis social que atraviesa a la sociedad argentina lo que se hablaba de la grieta en términos comunicacionales en la época del kirchnerismo se ha revelado definitiva como una crisis profunda del régimen de explotación y del régimen capitalista que es la fuente en definitiva de toda esta crisis es de esa herida es de la que nace el pus que se expresa de alguna manera a través de este perfecto presidente de la república que hoy día ocupa la casa rosada en Argentina encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg pongo a término a las sesiones de este importante programa político Mate al Rey no sin antes invitar a quienes nos han visto a suscribirse al canal a hacer clic a la campanita hasta que se ponga colorada de manera de que sepan cada vez que nosotros subimos nuevos contenidos a la red reventar el botón de like hacer comentarios en lo posible elogiosos respecto de nuestros invitados y también respecto de este conductor y especialmente de nuestro director porque obviamente no les obliga y si no pueden ser comentarios elogiosos que sean con la debida altura de miras en el sentido que las cuestiones que se han discutido acá no son verdades reveladas sino que son el insumo necesario para el debate político de la izquierda y los trabajadores de los cuales Mate al Rey aspira a conformarse como una barricada muchas gracias interminable gigante Eduardo de Libón y muchas gracias inexplicable Sergio Risenberg y nos vemos y estamos comprometidos también para una próxima oportunidad un abrazo compañero nos vemos chau 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 chau